Hay algo curioso que también quiero comentarles, Pepe, para que ustedes también tengan conocimiento. El concejal Medrano, vi su entrevista y es completamente diferente, digamos, a lo que yo escuché. La expresidenta Gabriela Garzón estaba días antes de la elección a mi lado, o sea, estábamos en una reunión, y sonó el teléfono y precisamente era el concejal Medrano, diciéndole que él pretendía ser vicepresidente y que por favor, o sea, que veamos la posibilidad para poder... Estaba él pidiendo que lo metan en la plancha. Que lo metan en la plancha y que por favor que vean la forma para meterlo en la plancha. Pero el tema era que los otros habían llegado ya a un consenso, pues, ¿no? La bancada de... Claro, él no iba a tener los votos de comunidad autonómica. Claro, él iba a ser solo. Pero... Claro, pues, está desmarcado de Gary, pues, ¿no? Claro, entonces, correcto. Entonces, no, y aparte, digamos, yo soy una mujer de principios, de una sola línea. Medrano pidió, ¿cómo fue este acuerdo que se da de que sea alberti? En realidad no hubo, como le digo, ningún acuerdo. ¿Quién lo propuso? Mi persona lo propuso. ¿Por qué? Porque en comisión de niño o niña adolescente, que igual, o sea, hemos tenido... Algún tipo de relacionamiento, ¿me entiendes? Entonces, me parece una persona que, a pesar de todas las diferencias, él y de su posición como opositor, tiene principios, tiene valores.